Muchísimas gracias En Perris subimos el partido En Perris subimos el partido En Perris subimos un partido de fútbol Con los ex seleccionados de México Vinieron a jugar con la Universidad de Perris Me invitaron a jugar, yo no pude Pero no fue muy El evento como fue mucho ya Ex jugador, no fue gran cosa El evento No se si... Si se llenó Pero no como lo que se llenó ¿Cuántos metieron esa vez? ¿Cuántos metieron? ¿Cuántos apuestadamente? Todo, todo, o sea que nosotros O sea, donde fue el El torneo Esas son las partes que nosotros tenemos Que nos prestan gratis Y todo se llenó Y trajo mucha inspiración a nosotros Más que todo es la inspiración Local Tiene que ser desde la base Desde donde la base Donde hay el cambio de los jóvenes Donde ya es una ciudad limpia Donde hay... Donde todos los muchos Están yendo a la escuela Porque lo que se trata Es de que los jóvenes Se realicen Y que vengan a la base La gente Los de arriba Tienen que bajar abajo Para que den la inspiración A la gente ¿Verdad? Entonces tienen que empezar desde... Que los jugadores ayuden Porque ese día Dos, tres jugadores Ahí que quedó árbol Yo ni me paro Ni a saludarlos ¿Pero usted fue? No fui desgraciadamente Ah, pero entonces no movió Es que tiene que ir Es que si no se vive Yo lo que... Bueno, lo que se vivió Y lo que he vivido Muchas veces y todo Es que es como dijo él Al principio No hay gente Con carisma Que te va a llegar a ti Para llegarte y saludarte Oye, él es... Se supone que es una figura pública Cada persona Y más que tú y que yo O sea, si yo tengo ganas Y mi niño me lo pide ¿A ti por qué te cae mal Aquella persona Y no tiene el carisma Para tomarse una foto con él? O sea, desde ahí Estás dando algo negativo Para la demás persona Y que no siga conviviendo Con los demás Hay gente Hay gente De los viejos Y todo eso Yo he conocido Muchísima gente Profesionista De fútbol De los nuevos viejos Y todo eso Pero... Yo pienso que Querer rozarse Una persona Con ellos Desde humildad Que haya ellos Tanto como humildad Tiene que haber uno Toda persona quisiera rozarse Con un jugador profesional Todo político Quiere estar con un profesional Hasta para una foto Ya quisiera salir Un periodista Una... Diputado Lo que sea Y todo eso Quisiera salir en el periódico Más... Que como sale un deportista Un deportista Un futbolista Sale más Que cualquier político Entonces Este... Para jalar más gente Como estamos diciendo Si tú conociste Saltato Torres Tú conociste a... Viejos Te voy a nombrar De... 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 Estudio Estuvo Chema Igareda Zaguayense También... Este... Jugadores viejos Este... O sea... Yo pienso que Si... Si tú le transmites a tu hijo O a quien sea Sabes que él fue un jugador Mejor que él Te estás viendo en la tele Este... Le va a dar noción Por querer salir a jugar Y va a jalar a más gente Por parte tuya Amistades A que vean el juego Y que siga más gente Yo digo... Ok... A ver... Quien más quería... Kurt... O el tipo... Pues si... Es que... Invitamos a todos A nuestro festival también Y también el equipo Con... A nuestros cineastas O... Estudiantes Que también están En el caso de todos Que pueden llegar ahí Con ustedes Para firmarlos Apoyarlos Invitarlos a la cena Que estén con nosotros Una cosa que quería decir También si... Si había un... Un... Bueno... Programación Una programación Sea de... No del diciembre A ver si pueden también Por YouTube También la publicidad ¿No? Que... Que van a llegar A... Y... Sea... Interés Es para los dreamers ¿No? Es para apoyar La comunidad Que se... Es... Es... Y... Es... Salud Cosas así Que están promoviendo También Y ese... Ese... Es el vehículo también Del deporte Pero... También le podemos darle El acceso a eléctrico A... Azteca americana También Que llegan Para las... Tenemos el vehículo El Dorado Institute Que es no lucrativa Que pueden dar también En vez de bastar por... El estadio Le pueden dar Como un... Un trade off ¿No? Entonces es una... No tiene que costar Nada el estadio ¿No? Nosotros... Si es que la... En la medida que hagamos Que las cosas no cuesten Más podemos recaudar Sí Más... Más... Nosotros... Nosotros garantizamos Que no pagará nada Pero... Que sea una donación Por parte de Electra O de Bajo Azteca O de cualquier empresa De salida espliego Igual a lo que cuesta La renta del lugar Pero ya no... Ya no es costo Es deducible En sus encuestas Que le sirve en todo modo ¿Verdad? Se va a parar el juego Y se va... A... Tener una deducción En sus encuestas Ahora... Yo creo que es muy importante Que todo se haga Con un gran profesionalismo Yo creo que se tiene que hacer Empuestas Grupos de enfoque Para ver... ¿Cómo debe...? ¿Quién debe de enfocar? ¿Verdad? Yo no... No tengo... El menor idea Así que no me voy a aventurar Jamás Es mejor hacer los grupos de enfoque ¿Verdad? Focus groups ¿Verdad? Y encuestas Hacerlo profesionalmente Déjame terminar con esto No más Déjame decirle que... No... Queremos que nuestros jóvenes Llegan a avanzar En su educación Cuando vemos que 22 billones de dólares Llegan de remesas Quieren... Pueden ser... Doctores O pueden ser... Los que hablan... Si no más... Trabajan... Como coceros, ¿no? O cocineros O lo que sea Pero pueden también Mejorar la relación binacional Eso es importantísimo ¿No? Entonces... Eso es que queremos también Que... No... Er... A ver...